Un score para la media y media que va a tomar el paraguayo Sebastián Sánchez sobre el ángulo que forma la principal y el arco de la plaza buscará a través del juego aéreo la apertura del score el conjunto, el galeno, va, el centro, el paraguayo, el turno, ¡Silva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol estudiante, Sivan Silva! El popular ve que allí le decíamos hace un rato que estudiante tenía herramientas para ganar a través del juego aéreo un hombre que va notablemente por arriba, Sivan Silva que anticipó a toda la defensa del conjunto de Wander y tras un brillante centro del paraguayo Sánchez apareció Iván Silva y conectó con golpe de cabeza el balón conectándolo allí contra el caño izquierdo del portero para que estudiante a los 33 minutos de juego pase a ganar en la final de esta preparación a nivel Silva, el hombre del barrio López el popular ve que el autor del tanto estudiante es uno Wandercero había tenido varias oportunidades estudiantes y por diferentes motivos no se había podido concretar un centro magnífico de uno de los mejores pegadores que tiene verdad el fútbol departamental que es el paraguayo Sánchez y en el corazón del área a la altura del punto penal apareció otro que tiene una calidad enorme clase, categoría saltó y con un frentazo impresionante la metió abajo junto al palo izquierdo inatajable y estudiante se pone arriba en el marcador Zorrilla más fútbol para más gente Álvaro Gil latinó absolutamente a nada Jonathan Bass el barrio entró esquinado contra el caño derecho y la chumbera Favila sorprende apropios y extraños porque nadie esperaba ese remate que allí lo complicó notoriamente el portero más y a los 43 de este primer tiempo amplían el marcador estudiantes llegó al segundo del equipo a la media y media la chumbera Darwin Favila estudiante había tenido una también Favila por el sector de la izquierda había preferido otra opción tirarla a colocar esta vez entró remató violento abajo junto al caño derecho no pudo hacer nada en guardameta más y estudiante se pone arriba es el segundo Favila levantó las redes del polideportivo Zorrilla más fútbol para más gente perfecto gracias acá la pelota baja hacia la derecha para que trepe Ramito arrebete por la principal Ramito Bucararia está al fondo metió al centro el segundo palo para Pérez se acomodó ganó tiene el descuento golazo gool de Wander Pérez le ganó la espalda Alvarado Duarte después de un brillante centro de Ramiro Ramos y la colgó del ángulo la colgó del ángulo superior izquierdo del portero Rosa había fallado el River Enzo Pérez un mano mano en el primer tiempo pero dos ya no falla el jugador fronterizo acá la metió derecha en el ángulo izquierdo del portero Gianluca Rosa para descontar a los catorce de este segundo tiempo se pone a tiro Wander sigue ganando estudiantes pero ahora por dos a uno si había reaccionado verdad el equipo de Wander producto de esa reacción había dejado espacio sobre la última zona pero apareció notable Ramiro Ramos por el sector de la derecha cambió desde la tribuna hacia la tribuna norte allá la controló en forma espectacular al riverense Anderson Pérez y después definió mejor todavía levantó la cabeza miró la colgó en el ángulo superior izquierdo inatajable descuenta el bohemio zorrilla más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator no escucha más de mí bueno Dutra la metió larga para la chumbera Fabila ganó eludió el arquero está el tercero parece grite noooooooool la chumbera goooooool la estudiante la chumbera Fabila la metió larga Dutra para Fabila que anda definitivamente con la pólvora seca eludió el arquero rosa y después cuando parecía que podía llegar a sacar la menes el balón rebotó en el riverense y en la segunda incidencia Fabila la mandó a guardar estudiantes de contragolpe comienza a acariciar el título de este torneo preparación desde el suelo el único policía que anda con chumbera Fabila Darwin Fabila a los 26 del segundo tiempo amplían el mercador estudiantes tres estudiantes tres Wander uno que había ido con todo Wanderers arriba dejaba obviamente espacio sobre la última zona apareció Dutra con un pelotazo volado de 30 metros cabeció hacia atrás Anto Trigue Sousa la pelota quedó a media agua y ante la salida del guardameta rosa Fabila ganó por derecha lo equilibraron y lo equipararon sobre el sector de la derecha parecía que no llegaba a rematar pero finalmente para mí de derecha la chumbera marcó el tercero pone arriba el equipo de estudiantes el segundo de su cosecha personal y el tercero de la media y media está ganando 3 a 1 estudiantes Zorrilla más fútbol para más gente bueno si Wander rápidamente no encuentras otro descuento esto comienza a liquidarse bueno le pegas a Lima va al centro cerrado gol gol gool ramito gol de Wander Ramiro Ramos ramito en el área del equipo de estudiantes ganó con golpe de cabeza se anticipó al guardameta Gianluca Rosa que en esta no estuvo del todo feliz el portero salió y quedó a mitad de camino y lo anticipó Ramito para poner rápidamente el descuento para darle esperanza al equipo de Wander lo decíamos si no encuentra rápidamente el descuento esto se puede ir liquidando reacciona rápido ha sido el Bohemia a los 28 en este segundo tiempo se pone a tiro otra vez la entidad de la avenida Oliver Ramiro Ramos con golpe de cabeza el autor del tanto sigue ganando estudiantes pero ahora por 3 a 2 se fue otra vez con todo a buscar el descuento tiro de esquina excelentemente ejecutado por Dicarliño Lima el arquero que se apresura a salir y sobre el primer caño apareció Ramiro Ramos que no es tan alto Ramiro pero tiene gran ubicación y tiene un frentazo notable metió la pelota en el arco del equipo de estudiantes lo escucharon a Álvaro y Wander descuenta ahora se pone 3 a 2 final dramático del preparación zorrilla más fútbol para más gente bueno puede ser la última para Wander la tiene Esteves en campo Bohemia todavía Esteves va iniciando un ataque para el conjunto Bohemia hace un rodeo allá levanta los brazos el profesor Grisuti le dice el profesor tirá la larga Esteves prefiere hacia la derecha para Ramos pero no hay más tiempo ganó estudiantes el galeno se quedó con el preparación con el primer certamen del año la media derrotado por 3 a 2 a el conjunto del Wander juvenil abrió la cuenta Iván Silva a los 33 amplió a los 43 todo en la primera parte Darwin Favilla luego descontó a los 14 el segundo tiempo Anderson Pérez para Wander amplió otra vez Darwin Favilla de lo mejor de la media y media esta noche a los 26 y a los 28 del complemento Ramiro Ramos puso el 2-3 definitivo ganó estudiantes Lobo y se quedó con la preparación partidazo final verdad por el torneo preparación no es nada descubrir decir que son dos de los mejores equipos y que van a ser animadores absolutos verdad estos que fueron representantes de la copa de clubes a nivel nacional tanto estudiantes como Wander de Tacuarembó sin embargo el partido lo decíamos en lo previo si se podía dar se iba a dar un partidazo porque había de todo verdad jugadores con experiencia con calidad y se dio dentro de la cancha un partido inesperado quizá por las vicisitudes que tuvo pero en definitiva partidazo al fin que reconforta sin duda el final del partido con dos equipos demostrando calidad vergüenza como Wander en el final tratando de buscar estudiantes que buscó un cuarto gol que no llegó de contragolpe que mantuvo en vilo y que en definitiva puso también en tela de juicio el resultado final porque ganaba estudiantes 2 a 0 descontó Wander posteriormente pasó a ganar 3 a 1 estudiantes descontó el equipo de Wander y hasta el final no se sabía que iba a ser el resultado final que a las postres se lo lleva el equipo de la media y media con la gran figura que estuvo esta noche sin ningún tipo de duda verdad el goleador Dalgrim Fabila convirtiendo dos de los tres goles del equipo de la media y media que terminó el año pasado levantando la copa y arrancó también levantando copas este año con el torneo preparación José acercate aquí a Borat por favor donde van a entregar el trofeo ahí ya entrega el trofeo Borat justamente se lo da al venado Álvaro Duarte allí entrega el trofeo un lindo trofeo de esta preparación que lo gana el elenco de la media y media que allí festeja justamente lo que es este campeonato preparación sus hinchas saludan al conjunto galeno que sufrió pero se terminó llevando justamente este primer campeonato del año no sé si ya podemos tenerlo a Fabila ahí después de lo que es justamente estos festejos del equipo de estudiantes naturalmente que bastante mesurados producto de que es un torneo como lo dice la palabra que es preparativo para lo que será el campeonato principal que veremos cuando arranca si el fin de semana que viene o si hay que esperar que se jueguen los partidos que quedaron pendientes por el quinto puesto de este certamen entre los elencos de la sexta y progreso como así también el choque por la séptima ubicación entre La Valleja y Nacional allí sale la foto para justamente estar también en el recuerdo de todos los futbolistas y el cuerpo técnico y ahora sí se va a venir Fabila aquí en los micrófonos de Zorrilla contigo José Teco estamos con el hombre que metió doblete en la final de hoy aparte metió un gran diante físico y bueno estamos con él hablando para Dario Zorrilla con mucho gusto bueno Darwin felicitaciones tuviste un gran partido esta noche y bueno lograron el título la verdad que sí que muy contento de alguna manera para nosotros pudimos revertir esa situación de haber quedado fuera de la copa del país que era algo que había apostado la directiva queríamos demostrar que estábamos firmes que somos un grupo unido y bueno creo que lo demostramos dentro de la cancha correcto Darwin bueno anotaste ahí es el segundo gol es bastante sorpresivo te dejaron venir cuando quisieron ver le pegaste ahí al primer palo ¿por qué elegiste ese palo? creo que sorprendiste a todos hasta el propio Jonathan Más la verdad que sí que ya había tenido creo que a los 10 minutos una primera situación muy parecida donde era la quise tirar por arriba y me cayeron arriba que tenía que revertir el arco como usualmente hago en las prácticas y bueno uno patea a veces sale el primero sale el segundo la idea es que entre buscando siempre el arco y entro donde yo no se lo esperaba exactamente y bueno después el último gol ahí eludiste parecía que llegaban al cierre y la metiste del suelo ¿no? utilizaste un recurso ahí que justamente sirvió para anotar ese gol desde el suelo convertiste el tercer tanto y bueno la postre terminó siendo gol del triunfo sí un poco forzito también porque el defensa llega junto conmigo rebota le pega a él me pego yo y entra creo que esa suerte tiene que tener el delantero por eso estoy muy contento correcto bueno te convocaron estudiantes hizo las gestiones para que pudieras llegar a préstamo de la sexta para que hicieras goles y bueno le venís respondiendo al equipo de la media y media seguramente para un delantero que siempre es importante convertir te vas muy contento con estos dos tantos sí personalmente sí por el equipo también también lo otro de levantar una copa ya sea de una preparación creo que siempre importante para el grupo para demostrar que estamos por cosas grandes y como te digo más que nada creo que apostábamos y teníamos mucha ilusión en la copa del país que quedamos afuera que nos duele nos sigue doliendo pero de alguna manera creo que estamos muy contentos y por este resultado exactamente y bueno este triunfo de esta copa sirve para olvidar en parte lo de la copa de clubes y justamente arrancar motivado el campeonato local muchas gracias sí la verdad que sí como te decía para nosotros era muy importante demostrar más que nada no a la gente sino a nosotros que tuvimos un mal día aquel partido y bueno que podemos que de locales acá jugando en esta cancha somos nosotros tenemos que hacernos valer y creo que nos falta un poquito eso y lo demostramos hoy buena noche Favila Jorge Ramos le habla un gusto de saludarle y felicitarle por esta actuación personal y este título del equipo de estudiantes bueno muchas gracias bueno le da la gran sensación de que hoy fue el jugador elegido el jugador de la noche más allá de que uno siempre juega por tratar de que el equipo en definitiva pueda sacar el resultado pero el goleador vive del gol y usted hoy lo demostró la verdad que sí que como lo dijo hoy a Lorito Juan fue el primero en ir a buscarme yo quería más que nada no fallarle a él a la gente a la familia porque uno a veces sale a trabajar y va a entrenar y deja muchas cosas dentro de la casa entonces el sacrificio hay que demostrarlo dentro de la cancha totalmente bueno no lo voy a dilatar más ya Álvaro habló con usted bastante seguramente para hacerlo escuchar verdad que le elija a ver cuál gol quiere ahí está perfectamente el primero sorprendido al arquero y hasta el relator está bastante medio arriba ahí pero bueno si él quiere el primero sino el último como él quiera que elija y que además también seguramente tiene para dedicarlo este Darwin usted creo que capaz que quiere escuchar el segundo gol que quiero dedicárselo a mi señora a mi hija soy de mi familia como les digo que siempre me está apoyando mi viejo que muchas veces está paradito ya sin gritar nada y siempre está alentando perfecto ¿cómo anda Favila? ¿cómo anda Ulises? bien, bien, bien trabajando y muy contento cualculo yo que debe haber unido está y debe estar muy contento seguramente que sí bueno lo va a escuchar el gol entonces también después si usted puede de mi parte mándale un saludo una persona que tenemos un gran aprecio con él Ulises Favila el papá de Darwin Favila y así corría el tercer gol de estudiante el tercer gol ahí arriba entonces bueno Dutra la metió larga para la chumpera Favila ganó eludió el arquero está el tercero parece grite ¡Looooooool! la chumpera ¡Gooooool! el estudiante la chumpera Favila la metió larga Dutra para Favila que anda definitivamente con la pólvora seca eludió el arquero Rosa y después cuando parecía que podía llegar a sacar la menes el balón rebotó en el riverense y en la segunda incidencia Favila la mandó a guardar estudiantes de contragolpe comienza a acariciar el título de este torneo preparación desde el suelo el único policía que anda con chumbera Favila Darwin Favila a los 26 del segundo tiempo amplían el mercador estudiantes tres estudiantes tres Wander uno que había ido con todo Wanderers arriba dejaba obviamente espacio sobre la última zona apareció Dutra con un pelotazo volado de 30 metros cabeció hacia atrás Ando Trigue Sousa la pelota quedó a media agua y ante la salida del guardameta Rosa Favila ganó por derecha lo equilibraron y lo equipararon sobre el sector de la derecha parecía que no llegaba a rematar pero finalmente para mí de derecha la chumbera marcó el tercero pone arriba al equipo de estudiantes el segundo de su cosecha personal y el tercero de la media y media está ganando tres a uno estudiantes Zorrilla más fútbol para más gente Bueno vamos arriba Darwin un abrazo usted es el único policía que anda de chupera Están muy buenas esas frases la verdad que sí Y fue de derecha Darwin Una barrida que la pierna izquierda estaba sobre el piso y la derecha fue la que la metió Me dio la impresión sí Bueno vamos arriba Darwin un abrazo muchas gracias Bueno muchas gracias por el apoyo y lo que siempre hacen por el fútbol local Un abrazo Bueno ahí estaba Darwin en Favilla aquí en los micrófonos de Zorrilla vamos cerrando si te parece José Teco pide tu trabajo notable tarea y José Teco la verdad que si te mereces ir a tomarte varias cabezas tranquilamente un abrazo muchas gracias Muchas gracias por la confianza y un saludo a la audiencia Correcto estás libre hoy además estaban de paro ya en tu empresa Sí, sí mañana ya retomamos el trabajo Correcto así que dale suave esta noche Piri pero dos o tres antes de acostarte vaya a sentir las melesas te mando un abrazo un abrazo Piri cuídate cuídate dale tranquilo Bueno Sigue ganando el Francine debe estar muy frío por allá por la plaza de Ramírez Sí, sigue ganando 1 a 0 maestro el carbonero en lo que es ese partido Sí, sigue ganando con gol de Kevin Méndez a los 5 minutos 1 a 0 Notable tarea suya maestro guarda el corrector la lapicera y la calculadora ya dijimos toda la primera fecha y reinstalamos que está con el club en el torneo de la C arranca séptimo en la tabla general y debuta como local ante Durazno excelente tarea maestro nos vemos mañana en contra del Alambrado muchas gracias Bueno, hasta mañana entonces y bueno el saludo para la audiencia entonces Perfecto Y bueno, fue una calculadora común tuvo que traer la científica al maestro para tratar de sacar porcentajes y además también este promedio para definir lo que fue la tabla y todo lo que el componente que tenía además también los resultados del campeonato la C Para rematar Álvaro bueno, felicitar a toda la parcialidad del equipo de estudiantes ganó por 3 a 2 una gran final frente al equipo bohemio los dos para mí mejores planteles que tiene el fútbol de Tacuarembó más allá de las vicisitudes que pueda tener algún equipo con el funcionamiento y que seguramente siempre hay algún equipo como Ferrocarril por ejemplo, ¿verdad? que fue tercero que puede perfectamente también estar peleando con algún otro equipo que pueda aparecer en el contexto de lo que va a ser el campeonato del desarrollo del torneo de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó así que felicitaciones a estudiantes al cuerpo técnico a los jugadores a la parcialidad del equipo de la media y media por este primer título logrado en la temporada precisamente con el campeonato de preparación de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó de la Asociación de Fútbol